¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. ¡Aleluya! 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 La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es el César. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. ¡Aleluya! 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 La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho. Es un milagro patente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!